Hola, buenas noches, bebé. No, 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 flaco, yo voy a romper todo por el pelotudo de Benedetto. Hola, yo te acompaño, dale, amigo, muchas gracias. A todos los que quieran venir a cagar a Pablo Benedetto, les agradezco. Mientras más seamos mejor, boludo. Así de una puta vez aprende, boludo. Tanto quiere hacer el lujo, patear el penal lindo, la chilena, la poronga, no sé, boludo. Un poco más falta que haga un gol con la poronga, ¿no? Bueno, que haga el gol, no, que intente hacer un gol con la poronga. ¿Y qué hizo Saralegui? No hizo nada. Saralegui hoy tuvo a Briasco y a Ramírez al lado. Explicame vos qué querías que haga Saralegui. Explicame vos qué querías que haga Saralegui. Y... Ramírez. La pregunta es qué hace Ramírez ya, porque... Lo que uno le podía destacar antes era que corría para adelante y capaz... Le hacían una falta porque era rápido y ganaba una amarilla. Capaz. Ahora es que ni eso, o sea. Ramírez titular, sí, lo único que falta, ¿no? No sé. Y... Espera, Espera, Sarachi, boludo, Sarachi. Atacó hoy. Y no solo atacó, ¿defendió hoy? ¿Hizo algo Sarachi? Más que dar pases para el costado. Porque hoy Sarachi, la verdad, no... Jugó Sarachi, es mi pregunta, ¿eh? Porque atacando, también tuvo el tiro ese al final, que la mandó a la concha de su madre. Llegada prácticamente a todos centros a la mierda. Después un tiro que la mandó a la mierda también. Y yo digo, ¿defendiendo estuvo Sarachi? Porque hoy... No, 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 la cantidad de veces que le comieron la espalda hoy a Sarachi. Pero fácil, ¿eh? No, 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 muy... No, no, fácil le comieron la espalda hoy a Sarachi, ¿eh? Bueno, el juego habrán sido 6, 7 veces las veces que le comieron la espalda en el primer tiempo. Sarachi desapareció totalmente hoy. Dilolo que ni siquiera cuatro jugadores central le comieron menos la espalda acá a Sarachi. Entonces el penal le daría al quinesiólogo. No sé, la verdad, preferiría que patee el quinesiólogo el penal a esta altura, te lo digo. Pero bueno, vamos a ir por parte, vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a hacer un análisis por arriba, que es lo que siempre hago. Boca hoy, la verdad, para mí arrancó mereciendo ganarlo. Hoy yo, la verdad, no sentí que Boca haya sufrido la altura, la verdad, ¿eh? Yo creo que el único que la sufrió un poquito, pero en el segundo tiempo, fue Benedetto. Después yo creo que no vi mucho sufrir a los jugadores de Boca. Lo que notaba es que Martínez era tranquilo. Tipo, no hagan pique, no corran pelotas innecesarias. Tienen que tirar el pelotazo largo. Lo tiran. Pero que no corran pelotas al pedo, ¿no? Si la rechazás al lateral, no corran a buscarla. Yo en primer tiempo notaba eso. Como Martínez no quería que corran pelotas al pedo, que no se desgasten rápido. Y yo, la verdad, eso se lo veo bien. Boca tuvo un par de chances. Sobre todo Hanson y Ramírez son los que estuvieron más activos hoy. A ver, no voy a decir con esto de que juegan bien y que son titulares, pero... Por lo menos estaban activos. Ramírez tuvo un tiro que, a ver, pasó cerquita, la verdad. Yo creo que Ramírez es... No sé si a destacar, porque tampoco me pareció que hizo el partidazo. Pero el primer tiempo de Ramírez, sinceramente, me pareció bueno. No me pareció mal el primer tiempo de Ramírez. Ya el segundo, bueno, el segundo yo creo que sí decayó. Pero bueno, el primer tiempo yo dije que Boca mereció ganarlo. Aunque igual también hubo alguna que otra chance de Potosí. La gran mayoría, todas llegadas por la banda de Sarachi, que como ya dije antes, se cansaron de comerle la espalda hoy. Hoy, sinceramente, Brae se atajó todo. Para mí, bueno, a ver, es evidente que Brae fue la figura de Boca hoy. Pero a mí lo que me da bronca es esto, que era un partido ganable, que... Terminamos sufriéndolo. O sea, hoy Boca en el primer tiempo tranquilamente se podría haber ido tres goles arriba. O sea, y si no tres goles, bueno, un gol. Yo estoy seguro que si el penal de Benedetto entraba, después se venían dos goles más. Estoy seguro. Porque es el típico gol que te destraba el partido y después ya es más fácil. Faltó... Faltaron delanteros hoy, vamos a analizarlo así. Porque mitad de cancha, a pesar de que jugó Ramírez... Yo considero que hoy la mitad de cancha estuvo bien. Se no estuvo mal la mitad de cancha. Para mí lo flojo hoy fueron los delanteros y el tres. O sea, porque por bandas hoy no hubo mucho. A ver, por el lado del cuatro, la verdad, era entendible. Porque está, Adwíncula estaba enfermo. Blondel... Bueno, Blondel ya sabemos todo lo que pasó. Y el Chelo Wegan nos mandó a préstamo. Yo creo que poner a Gorosito era arriesgar. Era poner a Di Lolo, creo yo. Y yo creo que esa parte era entendible, que no ataque tanto a Di Lolo. Además, para mí la orden del Marguín fue vos, quedate de cuatro abajo. Pero, defende, para mí la orden fue que no ataque tanto. Pero bueno, en el primer tiempo yo dije, Boca para mí se mereció ganarlo. Por lo menos estar 1-0 arriba hasta antes del penal, digo, ¿eh? Yo creo que un 1-0 arriba mínimo se merecía. Y después llegó el penal. Hay mucha gente que vi que decía que el penal no era ni en pedo. Para mí era un penalazo. O sea, Hanson la tira larga y bueno, el otro le mete el pie. Traba, para mí es penal. La gente que dice que no es penal no lo entiendo. Para mí era un penalazo. O sea, yo creo que ese penal lo tiene que cobrar siempre. O sea, da igual intención o lo que sea. Para mí era un penalazo. ¿Quién lo va a patear? Darío Benedetto. Pero yo cuando vi que lo pateaba Benedetto, o sea, pero no porque ya estoy negativo con Benedetto. No, no, o sea, yo ya me daba la sensación de que lo erraba. O sea, pero no porque sea Benedetto, ¿eh? Porque ya me cansé de putearlo a Benedetto. O sea, pero ya viendo la cara del chabón, cómo estaba fluyendo el partido, dije, tenemos la mala leche que no entra. Yo sabía que no iba a entrar. Yo cuando digo no va a entrar es porque no va a entrar. Cuando estoy seguro que un penal va a entrar, entra. Cuando no estoy seguro, sé que lo erra. ¿Qué terminó pasando? Benedetto lo erra. Una pelota al travesaño. No sé para qué le quiso fundir el arco. Ahí era patear despacito al medio. Total, el arquero era obvio que se iba a tirar el arquero. Era obvio. O no sé, mínimo cruzarlo a un palo. Pero yo no te sentí seguro. Patea al medio, pero tampoco la boludez. O sea, tampoco reventés el travesaño. Eh, está bien, patea al medio. Un poquito elevado, pero... ¿Sabés qué te pasa? Benedetto ya tiene una mufa con los penales. Ya, ya Benedetto te das cuenta que está rendido. Que no tiene más ganas de jugar en Boca. ¿Qué está haciendo Benedetto ahora? Yo le resumo que está haciendo Benedetto. Lo mismo que está haciendo, por ejemplo, Rojo. Que igual a Rojo se lo puede llevar a bancar un poco más. Pero Benedetto... Entra, ataca a B bajo. Tres, cuatro pelotas que toca. Una te tira una rabona, una chilena. Capaz cada tanto te tira una bien igual, eh. Un pase bueno como el otro día contra San Lorenzo. Pero Pevite le pasa un centro. Ni se esfuerza por soltar a cabecear y después se queda. Entonces ya es un tipo que está rendido. Que nomás se está cobrando el sueldo en Boca. Que es de los que más cobran Boca. Yo ya dije, Rojo. Es uno que quiero que se vaya. Pero no porque me caiga mal Rojo. Porque Rojo para mí no es un tipo que, digo, no está a la altura. Pero ya el tema de las lesiones. El rendimiento tampoco está siendo el mejor. Encima me pusieron un montón en YouTube con todo lo que dije. Eso de Rojo. Pero Rojo por lo menos que sí. Bueno, se merece. Porque en su momento rindió bien. Ahora lo mata a las lesiones, es verdad. Pero bueno, por lo menos el tipo está a la altura cuando juega. No la rompe, pero está a la altura. Veneto no. Veneto te camina a la cancha. Ataca a B-Bajo. Está rendido, Veneto ya. Pero ya está. Ya es un siglo cumplido para Veneto. Y gente, acéptenlo. Escúchame los pelotuitos que me putearon por decir que no soy nada de fútbol por sacar a Veneto. Yo digo, si vamos a seguir viviendo del Veneto del 2018. Decían, ah, pero ¿cómo vas a poner en mente a Veneto? Con todo lo que nos dio. Yo voy a decir algo a la hora. ¿Qué nos dio Veneto? Pues sí, muy lento. Llamo a la final de la Libertadores. La perdimos. Y me decís que ganaba la Libertadores. Bueno. Y ni así. O sea, por más que el tipo nos haya dado cinco Libertadores. Pero hoy no rinde. Y está jugando como está jugando ahora. Yo voy a pedir su salida, flaco. Porque esto es Boca. Perdió dos finales Libertadores, Veneto. No tuvo mayor logro que campeonatos. Eh, flaco. Estoy hasta las pelotas de ganar campeonatos. Ya está. Es una mentalidad que el hincha de Boca tiene que enfocarse en el presente. Si vamos a seguir viviendo de glorias pasadas. No voy a decidir dejar de ser hincha de Boca. Pero bueno, ustedes quédense con esa mentalidad. Pero no salgan a bardear al que quiere lo mejor para Boca. Porque hoy Benedetto no es lo mejor para Boca. Hoy a Boca. Ahora, tus dos mejores noves son Merentiel y Cavani. Y yo te digo, en junio lo quiero al Toro Morales en Boca Predio. Yo en junio quiero al Toro Morales en Boca Predio. Si vamos a seguir viviendo de glorias pasadas. Bueno, a este ritmo vamos a hacer un equipo como San Lorenzo. Que San Lorenzo, es como que San Lorenzo ahora siga jugando el Pipi y Romagnoli, boludo. O que siga jugando Ortigo San San Lorenzo. No, pero porque nos dieron la libertad de 2014. Y los tipos ve que uno está gordo, el otro ya está retirado. No, pero nos dieron gloria y tienen que seguir jugando. ¿Cómo los voy a pedir que se vayan? Con razón estás tan mal. Es como que ahora pida, no sé, boludo. Que vuelva el flaco Giabi, boludo. Déjense de romper las pelotas con jugadores del pasado que en 2018 rinden. Porque estamos en 2024. Y Boca, ¿qué obsesión tiene? Ahora mismo es ganar la Copa de la Liga. Que por lo menos Benedetto ha tenido un titular. La Copa Sudamericana, creo yo. A fin de año, el campeonato que va a ganar tres títulos. Copa Argentina, a lo mejor. Tenés que tener un plantel que estén 30 jugadores que tengan que ser planteles. Estén a la altura. Capaz uno no puede tener la altura. Y mirá, para eso ya tenemos a Campuzano. Campuzano yo estoy seguro que hasta el año que viene no se va a ir. Lo mismo a Ramírez. Ahora Benedetto termina contrato en diciembre de este año. Que no me entere que le renuevan. O sea, yo te digo a la posta. Me entero que le renuevan a Benedetto. Si es capaz de darme la cabeza contra la pared. Entonces lo dije. En junio quiero al Toro Morales. Lo dije, no. En junio quiero al Toro Morales en Boca Predio. Que lo repesca. Y si no es el Toro Morales porque no sé si tiene cláusula de repesca. Le doy un chance a Nacho Rodríguez. Que hoy no estuvo convocado. Le renovaron cinco años más a Benedetto. Y mirá, en 2023 creo que había sido. Le renovaron a Ramírez, así que. Y como decíamos, me rompía mucho la bola que le renueven a Benedetto. Y por falta de Guita no le renueven a Valentini. Y a... Creo que Medina. No, creo que era otro que no terminaba contrato. Creo que era Medina. No me acuerdo bien. Había dos que le faltaba renovar todavía. Bueno, ya pasando el segundo tiempo. Yo creo que ya Boca... Ahí se durmió. O sea, ya... Atacó un poco. Pero bueno, o sea, Chico tiene menos llegada que... Hubo dos cambios que fueron... Bueno, no me acuerdo. Sacó a Ramírez creo que por... Por Buyaude, si no me equivoco. Y metió al pibe este que no me acuerdo cómo se llama. Que es Extremo. Lo sacó por Hanson. Para mí la pieza a salir... De los delanteros era... Para mí era Briasco. Para mí Briasco hoy estuvo desaparecido. Y Buyaude por Ramírez... A ver... A mí el cambio, la verdad, no me convenció. Porque Ramírez, a pesar de que no me encantaba el partido de Ramírez... Era de lo poco que corría, que buscaba las pelotas. Qué sé yo. Por lo menos, ¿viste? Mirá lo que estoy defendiendo, ¿no? Que saquen a Ramírez. Estoy defendiendo a Ramírez, todo esto. Pero yo creo que a Buyaude lo metió para tener más la pelota. Creo que era por eso. Porque ahí Boca estaba empezando a sufrir. Yo creo que esos cambios fueron para tener la pelota. Y después, bueno, hubo otros cambios. Pero bueno, fue Campuzano uno en los que entró. Y dos pibes más. Uno era delgado y el otro no me acuerdo el nombre. Porque lo estaban guardando para la Copa de la Liga. Porque Martínez ya dijo que su prioridad es la Copa de la Liga. Y lo veo bien. Porque este grupo Boca lo tiene que pasar caminando. Jugando como jugamos hoy con este equipo de mierda. Yo creo que Martínez hizo bien. Martínez, porque aparte si ganás la Copa de la Liga, ya está. Te clasificas a Libertadores. O está más o menos bien en la tabla anual. Te olvida del campeonato, de la clasificación. Y ya te puedes enfocar en la sudamericana. Creo yo, ¿no? Los cambios, más o menos Campuzano igual. Creo que fue más para contención. Pero para mí Benítez mal no estaba. Yo creo que fue por algo más físico que lo habrá sacado. Pero bueno. El segundo tiempo ahí ya Boca prácticamente no llegó. O tuvo una la última, Sarachi, pero después hoy Boca el segundo tiempo no se comió ningún gol. Pero gracias a Leandro Obrey. Hoy Obrey, pero de las mejores actuaciones individuales de una arquera en Copa Libertadores. ¿Quién era el chabón, no? No, pero hoy Obrey estuvo fenomenal estuvo hoy Obrey. Yo por acá lo digo. En el segundo tiempo si no era por Obrey, Boca se comía tres goles. A esta altura yo creo que hasta está demostrando. Puede ser titular, ¿eh? A Chiquito dudo que le saque el puesto, pero no habla con Chiquito Romero supuestamente hay problemas, ¿eh? Que como que hay medio roces ahí con el consejo porque Chiquito apareció en gran hermano. O sea, mientras se recuperó en la versión tuvo un gran hermano, tuvo en el tenis. O sea, como que hay quilombo ahí en el medio, algo contractual. Entonces no me extraería, sinceramente. Yo con lo que a Obrey capaz no lo vi todavía, pero capaz le falta mejorar el tema de los penales. A lo mejor. Igual no sé cómo es Obrey en penales. Entonces, el tema acá, no sé por qué lo sacaron a Galloso cuando llegó. Diego Martínez quería su entrenador de arqueros, pero Galloso creo que lo subieron. Algo de arqueros lo subieron, pero bueno. Mucho más análisis no tengo para hacer. Lo que voy a decir para las cadenas de televisión. Eh, flaco, compren los derechos de los dominicanos. Por fútbol libre tuve que ver el partido. Me desactivaron las notificaciones y todo para que no me spoile 365 scores. DirecTV. Nadie tiene DirecTV hoy, literal. Supongo que tengo un buen Star Plus, boludo, dale. ¿Qué más cadenas crees que come? Dale, Disney Plus. ¿Qué más crees que come, hijo de puta? Mucho más análisis no tengo para hacer. Voy a decir el 1x1. O sea, Leandro Obrey. Yo creo que si no le pongo el 10 a Obrey, sería un hijo de puta, la verdad. Ah, el tipo hoy nos salvó. Tuvo como... Ah, tuvo 20 atajadas. No sé cuándo. 20 atajadas no, creo que es mucho, pero... Voy a ver la estadística exacta porque... Tuvo 5 atajadas clave, amigo. Ningún gol, nada, pero... Hoy tuvo 5 atajadas clave. La nota de Obrey hoy... No, ¿qué 8,5? Fucku. Hoy Obrey es un 10, amigo. Si no era por Obrey nos comían. Pero encima, porque no eran atajadas fáciles. No, fueron atajadas complicadas las que tuvo hoy Obrey. Yo estoy seguro que Javi García o Chiquito una mínimo se comían para mí. La del cabezazo arriba, para mí Chiquito Romero esa no la atajaba. Y menos García. Para mí la nota hoy, para Leandro Obrey, es un 10. Y ya está dando ese avance que yo lo dije el otro día. Está dando el avance para comerle el puesto a Chiquito. Lentamente se está metiendo. Voy a pasar con Lautaro Di Lolo, que hoy hizo su debut. Para mí hoy ha hecho un buen partido. No jugó de 4 clásicos. Fue un 4 más atrasado. Se quedó atrás. Como lo tenía lo que fue Nehuem Pérez, por ejemplo, en Argentina. Bueno. Lo mismo hoy. Yo creo que el tipo en defensa estuvo bien. No lo atacaron tanto por su banda porque... Y yo creo que se dieron cuenta los de Potosí, que era la razón más difícil para atacar. Porque vos lo ves al de otro lado y le comieron la espalda. A Di Lolo le voy a poner un 7 puntos. Yo creo que ha hecho un partido correcto. Voy a pasar con Anselmino. Para mí de los dos centrales hoy me pareció el más flojo. Pero ojo, no ha hecho un mal partido. Pero me ha parecido el más flojo porque aparte igual no le llegaron dando por su lado, como dije. Yo creo que hoy la que tuvo que esforzarse más en defensa es su compatriota. Que fue Nicolás Valentini. Yo creo que Valentini había hecho un partido correcto también. Valentini yo creo que hoy ha sido el mejor. En duelos a él estuvo muy bien también. Valentini yo le voy a poner 7 puntos y medio. Y Anselmino lo voy a dejar en 6 puntos y medio. Para mí fue, en defensa para mí fue el más flojito, la verdad. En defensa. Porque nada pasó con Sarachi que ni atacó, ni defendió. Tuvo un tiro que lo mandó a la mierda. Un centro pero que lo mandó a la loma del orto, atrás del arco. Yo creo que iba a Sarachi. Para mí 4 puntos lo de Sarachi hoy, pero bueno. Voy a pasar con Mauricio Benítez. Yo considero que hoy ha hecho un buen partido, la verdad. Hoy me ha gustado. Tuvo un poco más de protagonismo en mitad de cancha. Yo creo que a Benítez le voy a poner un 8. O sea, hoy a Benítez me ha gustado mucho su partido. Voy a pasar con Saralei. Yo considero que ha hecho un buen partido dentro de todo. Tampoco tuvo tanto protagonismo hoy. Pero aparte se atacó mucho más por la banda izquierda que donde estaba Ramírez. Pero Saralei no se entendió muy bien con Briasco. También Briasco jugó un partido. ¿Cuándo fue el último partido que jugó Briasco? En pretemporada creo que jugó. Ni siquiera se sigue eso. Briasco hoy no tocó la brota. Pero bueno, Saralei yo creo que le voy a poner 7 puntos. Como a Benítez creo que le puse 8 puntos. Me parece que le puso a Benítez. El primer tiempo me pareció bueno. El primer tiempo. Ya después el segundo yo creo que ya le cayó bastante. Pero yo creo que a Ramiro lo voy a dejar en 6. O 5 puntos y medio. No estuvo horrible pero tampoco la rompió. Lo voy a dejar en 6. Yo creo que en 6 más o menos cierra. Raro esto en Ramiro la verdad. Hanson. Corrió. Lo poco que le podemos destacar. Corrió. Después tuvo una pelota al lado del arco que se la erró. No corrió una. Un cuerpo partido con todo. Como siempre. Y Hanson yo lo voy a dejar en 5 puntos y medio creo yo. Le voy a destacar que corrió. No lo que estoy destacando. ¿Qué corrió estoy destacando? Briasco. Bueno, a ver. Briasco hoy no sé si jugó directamente. Porque a mí no me acuerdo un minuto que lo hayan nombrado. O sea, la única vez que lo nombraron es para decirle. Briasco no se entiende bien con Sararegui. La única vez que lo escuché nombrar. Después no sé si Briasco tocó la pelota. Briasco qué quería diría. 3, boludo. No tocó la pelota Briasco. Porque no la tocó. O sea, no me acuerdo. No, fue intrascendente. Entonces lo voy a dejar ahí. Benedetto. Bueno. Vamos a ver cuántos toques tuvo Benedetto hoy. Benedetto ya... Yo ya no sé qué opinar de Benedetto. Porque diga lo que diga de Benedetto me van a putear. O sea, si digo que juega bien me van a putear. Si digo que juega mal me van a putear. Entonces... Ya está. Ni me gasto. 6 puntos. Listo. ¿Qué 6 puntos? Mirá la nota que le estoy poniendo. 4 puntos. Para mí fue el peor del partido Benedetto. Y no lo digo en serio. Para mí, junto a Briasco fueron los dos peores del partido. Y el relator encima diciendo. No, Benedetto ha hecho un buen partido. ¿Qué hizo un buen partido? Dos regates intrascendentes hizo. O sea, dos gambetas para nada. O mandarle a la mierda o dar el pase como el orto. Una tijera que si tiraba la cabeza capaz la pelota entraba. Y ahora mandarle a decir. Eh, pero si metía el gol te ibas a callar la boca. No, flaco. Hoy, después de lo que cerró el primer tiempo. Lo pase de mierda. Y si lo que vengo viendo ya hace un año. O dos incluso. Por más que hoy hubiese hecho 4 goles. Si hoy hubiese hecho 4 goles. Yo iba a seguir pidiendo que se vaya en diciembre. Porque venderlo no lo vamos a vender. Ya lo digo. Ya eso no va a pasar. Por mucho que haya metido 6 goles hoy. Yo iba a pedir que se vaya en junio. Yo lo iba a pedir. En junio o en diciembre. Que él no lo renueve básicamente.